La verdad me siento muy bien, sentimentalmente, físicamente, la verdad que vine muy fuerte, con mucha energía, con muchas ganas, más allá de que sea la camiseta de Añuel, es parte de mi personalidad y la verdad que me siento muy bien y bueno, con esto de la cuarentena lo mismo, estoy entrenando, esto es mucho más cabeza, un poco más de esfuerzo porque no estamos acostumbrados a entrenar solos, pero bueno, hay que hacerlo, hay que ser fuerte, no hay que parar y bueno, esta posibilidad que tenemos de entrenar solo requiere mucho de lo psicológico, de la fuerza que tengamos cada uno, pero en particular lo estoy llevando bien, estoy entrenando todos los días y no como se entrena en un club, pero bueno, acercarnos a ese ritmo de juego es difícil, pero bueno, de a poquito vamos entrenando y esperando la chance de volver a los entrenamientos. Respecto a la lesión, sí, me quedé con la espina de probar de jugar contra Patronato porque me hice mucha ilusión que iba a llegar, aunque era muy difícil, pero bueno, me quedé con esa espina de que no pude probar, pero esa semana había entrenado bien y ya estaba casi recuperado, o sea que en este momento estoy recuperado, es más, estoy haciendo ejercicios para fortalecer la lesión y bueno, me siento al 100% en cuanto a la lesión. Después, esta etapa de mi carrera es magnífica, en la cual podré disfrutar de mi casa, de mi club, de mi ciudad, de vestir la camiseta de Newell y me encuentro en un momento con experiencia, con mucha claridad más en el juego, entiendo otras cosas y entonces me encuentro en un momento entero y me da mucha felicidad de volver al club de esta manera y no volver de otra manera. La verdad que me siento muy feliz por mi parte física, por la experiencia que vengo acumulando y bueno, eso va a hacer que disfrute dentro de la cancha como lo disfruté los pocos partidos que jugué en esta vuelta. Pero es un deseo o un sueño apuntar a una Copa Internacional y en este momento se da la Sudamericana, la verdad que a mí me ilusiona, no quiere decir que la... me ilusiona, la verdad que competir y tener la Sudamericana como chance es una gran posibilidad para poder pelear la Sudamericana y darle un trofeo internacional al club, eso me ilusiona mucho, me motiva demasiado y bueno, desearla y soñarla es algo lindo, una posibilidad que tenemos, así que bueno, poder competir y ser parte de la Sudamericana es lindo. En cuanto a lo humano y en cuanto a la convivencia, muy bueno, es difícil conseguirlo y la verdad que acá se lo ve, se lo disfruta, se ve muy contento a los chicos y eso que están en una situación donde no es apropiada, pero hablo por el tema del descenso y la verdad que la convivencia se hacía muy linda y en cuanto a la competición, todo es convencido y todo concentrado con el objetivo, la verdad que todo comprometido con el salvarse de esta situación y la verdad que se lo veía compitiendo internamente muy bien, muy dinámico y obviamente con jugadores es muy importante que en un futuro van a ser grandes jugadores y la verdad que los vi entero y la verdad que es algo lindo entrar en un plantel así, me hicieron entrar rápido, me adapté en una semana, la verdad que eso habla muy bien del grupo y la verdad que los vi muy bien, ojalá que podamos volver de esa misma manera, concentrado y con un objetivo bien claro como lo tenía en ese momento el plantel antes de la cuarentena. Me alegro por el club y me alegro por Darío, la verdad que cuando asumió Darío me encantó, me gustó porque sé que es un tipo muy capaz y lo está demostrando y nos has dado la satisfacción de poder mejorar al equipo, de poder mejorar al club, así que me alegra tanto por él y por Newell's y sé que le puede dar mucho más, es muy exigente, es un tipo que siempre te va a tener al límite y eso es a veces lo que necesita un plantel, la verdad que es especial para este momento salimos de un momento difícil y ahora podemos transitar uno mejor y sé que en conjunto tanto el plantel como él lo podemos hacer y eso habla de la exigencia que tiene Darío en cuanto a nosotros. Sí, con respecto a Nacho es un deseo que tenemos todos, no solamente como compañeros sino como hincha todos los queremos acá, es un jugador que ganó dos títulos con esta camiseta, a la vez es un tipo de jerarquía que va a jerarquizar el plantel, nos va a mejorar a nosotros como jugadores de fútbol y humanamente también es una persona excelente, suma en todos los aspectos y bueno, es un deseo que tenemos todos, pero bueno, como siempre digo, es una situación compleja, difícil para él y ojalá que la resuelva de la mejor manera para que esté bien tanto en River como la posibilidad de estar en New West. Siempre, creo que desde el día que me fui dije que era un hasta luego, que la verdad que siempre tuve en la cabeza de hacer mi carrera, más que me tocó irme de New West a Europa, después pasar por Boca que fue una gran experiencia, creo que única, me mejoró muchísimo en varios aspectos, así que, y ahora a la vuelta siento como que volví de nuevo a mi casa, entero, con otro recorrido, pareciera que cambié la forma de jugar, siempre fue la misma, pero he mejorado no solamente trabajando dentro de una cancha, sino que afuera y son detalles o cosas que por ahí se hacen también fuera del club y he mejorado en varias cosas y la verdad que sí, es mi lugar en el club y estando en esta situación es diferente, puedo llegar a disfrutar muchísimo más por esta situación que estoy viviendo, de que ya tengo un recorrido y he pasado por muchas cosas buenas y malas y la verdad que sí, New West es el lugar en el mundo, mi casa, trabajar en mi casa jugando al fútbol es como, es maravilloso, ojalá que pueda disfrutar del resto de mi carrera con esta camiseta. Con respecto a los entrenamientos lo llevo bien, si bien son todos los días lo mismo, se hace un poco difícil, pero lo llevo bien, entreno, lo decía antes, no de la mejor manera como se entrena en un club, pero dentro de todas las posibilidades que tengo en un patio en el cual me puedo poner unos botines o patear una pelota y bueno, algo puedo hacer para mantener el peso, el estado físico y bueno, para fortalecer un poco la musculación. Lo llevo bien y me siento cómodo, por ahora siento que cumplo con un entrenamiento normal, no de alta competencia como tenemos en el club, pero lo llevo bien. Con respecto a la información que tenemos en cuanto a la vuelta, la verdad que nunca son precisas, si bien lo están analizando y están viendo para volver, nosotros lo esperamos con ansia, necesitamos salir, entrenar, pero bueno, como dije varias veces, la prioridad de la salud, ojalá que el día que volvamos la salud sea la prioridad y esté todo controlado y no tomemos un riesgo por salir a entrenar y poder contagiarnos y llevarle el virus a la familia o a otras personas. Creo que a la hora de la vuelta tenemos que ser muy prolijos y tener un protocolo para que no nos contagiemos. Pero información, son incertidumbres, no creo que podamos tener exactitud en este momento, pero sí, bueno, sé que hay gente que lo está analizando y está tratando de proyectar una vuelta. Si bien, si hay una vuelta al fútbol de nuevo, yo creo que se va a hacer un torneo corto y es una gran posibilidad para todos los clubes. Sé que los clubes más chicos van a tener más chance al ser cortos, no necesitan planteles de alta jerarquía o no terminan ganando los equipos grandes como habitualmente pasa. En torneos cortos es diferente, así que es una gran posibilidad, yo creo que todos le van a dar importancia aún más que otras ligas. Se van a tener más fe, se van a entrenar para ese torneo corto si es que vuelve el fútbol. Y bueno, en ese caso todos tendríamos posibilidades, así que creo que... Y aparte, si se hace el torneo corto y el que sale campeón entra a Libertadores, es una gran chance también para entrar a la Copa. Así que yo creo que le van a dar muchísima importancia. Después está la Copa Argentina, que bueno, con la incertidumbre esta no sabemos si vuelve o no el fútbol, pero sí, en el caso de que se juegue, también es una posibilidad para pelearla. Es un deseo para estos objetivos cortos. Y después el tema de la sudamericana es, estás más lejano, pero sí, cómo no ilusionarme con una Copa Internacional, que es lo que anhela la ciudad, lo que quiere el hincha de Newell. Así que ojalá que podamos por lo menos pelear todo. Que esa es la ilusión que tengo y tengo mucha fe en este plantel, que si vuelve de la misma manera como terminó el torneo, lo pueda hacer tranquilamente. No tranquilamente, pero sí exigiéndose de la manera que lo estaba haciendo el torneo pasado. Ahora el deseo que tengo es que volví para ya retirarme. Siempre lo dije, pero bueno, uno nunca sabe qué puede pasar, pero la idea en este momento y mi mentalidad en este momento es retirarme con la camiseta de Newell. Después pueden pasar cosas como han pasado a otros jugadores o otras situaciones, pero en este momento lo que pienso es que ya que volví y que estoy acá y que estoy disfrutando es quedarme y retirarme. Con respecto al Clusi, la verdad que lo encontré muy ordenado, muy prolijo, las instalaciones muy avanzadas, algunas ya casi terminadas, el hotel con todas las comodidades, los chicos contentos con lo que estaban haciendo los dirigentes, el cuerpo técnico, el cuerpo médico. La verdad que encontré un orden que eso hace que todos trabajemos tranquilos y nos podamos exigir de la manera más exigente. Y con respecto al Clásico, sí, la verdad que lo extrañé mucho, es un Clásico que no es normal, tiene mucha pasión, mucho folclore, tiene otras partes que no me gustan, que son un poco más de violencia, eso también tiene esta ciudad que lo tiene que corregir y creo que cuando no lo tenemos lo extrañamos y cuando lo tenemos no lo disfrutamos. Y creo que uno de los mejores Clásicos del fútbol argentino y un folclore con mucha pasión. Así que, cómo no extrañar un Clásico, cómo no extrañar jugar un Clásico en la cancha central, un Clásico en cancha de Newell. La verdad que fue algo fantástico, me tocó vivir en las dos canchas, me tocó ganar, me tocó perder y la verdad que es muy lindo el Clásico. Así que lo extraño y ojalá que pronto volvamos a jugarlo. Hablo con Seba Perata, hablo con Cristian. Son dos personas que hicieron la gestión mía, que hemos hablado bastante tiempo y la verdad que me llevo bien, tengo buena relación. Estamos en comunicación y sí, creo que no solamente conmigo, sino que con el plantel están pasando un momento bueno. Me ilusiona cualquier frente, tanto la Liga como la Copa Argentina y con una subamericana. La verdad que los tres frente me encantaría pelearlos. Sé que hay buen material, es difícil, no es nada fácil. Uno puede hablar y decir que quiere ganar todo, pero otra cosa es empezar a entrenar, mentalizarse, proponérselo y hacer lo más difícil. Sé que hay material, sé que hay gente que es joven que tiene el objetivo muy alto y el que no lo tiene hay que ponérselo y hay que exigirlo para que se mentalice de que hay que pelear algo. Sé que hay material, sé que hay gente también de experiencia que tiene muy clara todas estas situaciones, entonces, ¿cómo no ilusionarme? Personalmente me ilusiono, lo deseo y lo sueño. Y a la vez hay que prepararse, eso es difícil, pero se puede hacer. Con respecto a los chicos que me nombraste, te faltó Nico Castro, la verdad que es otro jugador excelente en el medio campo. Obviamente más chico, pero todos tienen un nivel muy alto. Van a ser chicos que ojalá el día de mañana, si se lo proponen, van a jugar en Europa o en clubes grandes de acá de Argentina y ojalá que en la selección. La verdad que con todos esos chicos que nombraste, más la defensa, más los delanteros y la jerarquía que tiene el plantel, creo que si todos le metemos para adelante, pensamos lo mismo y deseamos las mismas cosas, puede ser que se dé alguno de los objetivos y si no se da, lo vamos a intentar y lo vamos a pelear hasta el último momento. En el momento ese de la serie de penales fue hermoso, la verdad que disfrutamos de una manera increíble. El plantel se lo merecía por cómo jugaba, por cómo se convivía. Nuestro referente y todos los chicos, la verdad que hicimos un grupo bárbaro, muy competitivo y bueno, ese día fue, estalló. Estalló la gente, el estadio, nosotros, fue algo increíble. Y después un gusto muy amargo, perdé en la semifinal, cuando fuimos ganando 2 a 0, la verdad que se dio todo muy mal y para nosotros fue un golpe duro porque nos ilusionamos mucho con la Copa. Teníamos chance de ganarla, los referentes empujaban siempre para adelante, una jerarquía impresionante, lo cual a nosotros nos motivaba y nos sentíamos cuidados y protegidos por todos ellos. Y lamentablemente no se dio, merecíamos ganar esa Copa, pero bueno, no se dio por algo atípico. Un corte de luz, lesiones, golpe al patón Guzmán y el empate sobre la hora, los penales. Bueno, fue todo muy raro, muy difícil y bueno, lamentablemente no se dio y por eso esa Copa se recuerda con un gusto amargo sobre el final, pero después toda la transición fue increíble, formosa y vivimos un momento increíble entre todo el plantel. Cuando me fui, no me fui bien, me fui mal, no entendía muchas cosas, no competía de la misma manera que hoy me toca competir y sobre todo no bajé los brazos porque en el momento que me fui, me fui a un lugar donde me tocó estar en Ecuador, en el cual extrañé muchísimo a Newell's y ahí empecé a valorar las cosas que tenía en Newell's y fue lo que me hizo crecer. No valoraba lo que tenía y me fui a otro lugar en el cual extrañé a Newell's, volví a Newell's, me fui a Unión, si bien en Unión cumplimos el objetivo y me fue bien, cuando volví a Newell's, volví diferente, con esos valores en el cual yo no era tanto hincapié y cuando volví, valoré todo el club y volví a una situación diferente en la cual estaba empleando el decencia y después terminamos saliendo campeones. Pero la reflexión es que no bajar los brazos es muy importante, entrenarse un poco más que el resto, siempre entrenar al 100% y los momentos anímicos, cuando uno está abajoneado y no tiene ganas es donde más hay que apretar, donde más hay que concentrarse en los objetivos y luchar para progresar. Eso va de la mano con el entrenamiento y la mentalidad. Yo cometí muchos errores al principio y después los corregí, me fortalecí y no solamente físicamente sino mental. La peleé y me tocó hacer una carrera aceptable en el cual hoy me da orgullo. En cancha de Racing fue raro porque la verdad que estaba corriendo tanto que hasta yo mismo pensé que no me iba a dar el cuerpo. Me decía, pará flaco porque vas a reventar y quería correr y quería correr y quería ganar de cualquier forma. Y es como que ya me había avisado que algo me iba a pasar porque ya estaba cansado, estaba muerto. Y salgo en un pique y cuando me pincha me bloqueo, empiezo a hablar conmigo. ¿Qué me pasó? ¿Qué me pasó? Me había entrado la duda si me había lesionado o no. Y salí para que directamente me vean los médicos y volver a entrar. Pero después ya cuando me paré y pasé por al lado de Darío y le digo, no sé qué me pasó, los médicos no entendían nada. Entonces ahí me di cuenta que algo me había pasado porque cuando frené un poquito y quise volver a caminar ahí ya estaba fuera de la cancha y ya me había lesionado. Ya ahí cuando salía de afuera de la línea del campo de juego ahí me di cuenta que me había lesionado. En ese momento me acuerdo de la amarilla y ya está, no podía volver. Pero bueno, eso ya pasó. Con respecto a lo del Tata, lo de la amarilla, sí. Él fue el primero que sufrió toda esa situación. Y lo quisimos corregir y me hablaba como entrenador y como padre para que lo corrijan. Y bueno, es mi forma de jugar. Él se dio cuenta que era mi forma de jugar y me lo aceptaba. Siempre y cuando le rinda dentro de la cancha. Pero bueno, siempre en ese momento daba mucha ventaja porque ya ni siquiera las controlaba. Iba toda, quería quería meter, quería correr. Y encima estaba con una pugalgia en ese momento en el cual me hacía un poco más lento, me hacía estar mal físicamente, no podía entrenar durante la semana. Entonces los partidos estaban mal y bueno, ya uno está sin pierna y no tiene oxígeno, por ahí llega tarde. Y bueno, en ese 2013, así como jugaba, revoleaba también patada para todo lado y bueno, el Tata sabía que también con un poco de mi personalidad, un poco de calentura, a veces sacaba amarillas que no eran necesarias. Pero la verdad que él me enseñó mucho, lo fui corrigiendo a poquito. Si bien no se notaba afuera, para adentro iba controlando algunas situaciones, pero bueno, hay otras que no y nos acostumbramos. Él aceptaba algunas cosas mías, pero obviamente sí le rendía dentro de la cancha. Los requisitos que pedía Darío los sabe él y le habrá preguntado al club o lo habrá exigido a los dirigentes para saber si estaba todo como él quería. Seguramente los requisitos que él pidió estaban en condiciones porque asumió, no solo asumió, sino que mejoró muchas cosas y bueno, esa es una pregunta que deberíamos hacerle a él, pero sé que Newell en este momento cuenta con una instalación muy buena en la cual se pone a exigir a los jugadores y a todos, al cuerpo médico, al cuerpo técnico. El césped de la cancha está perfecto, está hablando, la verdad que tiene un gimnasio muy grande, muy amplio. Yo creo que todos esos requisitos supongo que Darío lo habrá pedido y lo tiene a disposición. Por eso la exigencia de la dirigencia hacia nosotros, del cuerpo técnico y del cuerpo médico también hacia nosotros y nosotros, bueno, podemos trabajar tranquilos gracias a esa exigencia y a las instalaciones que tiene el club para poder competir. Es una situación muy difícil para todos. No me gustaría opinar sobre lo que dijo uno, sobre lo que dijo el otro y creo que hasta ahí va mi respuesta porque la verdad estamos en un momento donde estamos sensibles, donde todos estamos pasando en un momento malo, no solamente en cuanto a salud, sino que en la economía y puede ser sentimentalmente también porque no veamos a nuestro familiar y todas esas cosas. Ese es un tema muy difícil y complicado para opinar. Yo creo que al sacarlos el ir a los contratos de algunos jugadores, yo creo que hay clubes que van a tener que competir con demasiada juventud y lo van a hacer por esta liberación del descenso y ahí hablo por mis colegas que lamentablemente hay algunos que van a tener que dejar algunos clubes y eso es muy difícil y la verdad que me pone un poco triste, pero en cuanto a la competición coincido con Maxi y creo que le va a sacar un poco de competitividad a los clubes que estaban peleando el descenso y algunos también que se deben querer salvar sacando puntos y no de esta manera para cumplir objetivos. Pero bueno, se dio así y nos tenemos que adaptar y hay que darle para adelante en la situación que nos toque a cada uno. Estamos hablando de que el mejor jugador del mundo pueda venir a jugar a New ya lo hizo el Diego en su momento y imagínate que venga Messi a jugar con la camiseta de Newell sería un sueño, un deseo para los que somos hinchas de Newell y también así lo deben desear los que no son hinchas de Newell. Tenerlo a Messi acá en nuestro país con la posibilidad de verlo por tele jugando en contra de otros rivales imagínate para nosotros vistiendo la camiseta de Newell sería un sueño espectacular. Ojalá que en algún momento se dé el deseo de todos es que se dé y bueno que si a él le toca venir que sea muy feliz que disfrute de esta institución y de esta camiseta que él es hincha y seguramente si le toca venir que lo disfrute pero sería un sueño espectacular para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!